Bueno pues hoy nosotros nos encontramos en la comunidad del potrero anexo a Mesillas Son los tres años de la pequeña de Tony Márquez Tres años Está tocando, está amenizando ahorita la banda Centenario ¿Qué tal el baile? La gente se está abigotando Provechito, provechito ¿Cómo anda el hombre? Bien, bien, bien Ahí está Flor de Capomo Ay Dios mío, se me dieron ganas de llorar Ya me abigoté como 10 tacos, oigan, en serio Me dio vergüenza, iba a pedir más Salud, saludo para la banda Centenario Hay más corazón de Texas Salucita, saludita Está bien sabrosa ahorita Le faltó limoncito Poquita sal Y a llorar ya nomás Arriba la gente de La parada Yo no Sí o no Sí o no Oiga que bonito se oye Y hasta parece que voy A la estancia Oiga que bonito se oye Así se baila en el potrero Québrela 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 Ya no más Agárrese señor Ay que vueltas Saludos a las que están enojadas Hola, buenas tardes Por la que se tapa con la niña También, ahí está mi hermano Saludos Saludos a Polita Mira Polita Ella no más ¿Cómo está? Ahí está Polita Hermosa como siempre Bella y encantadora Me despreció No me quiso Dijo que no fui pieza para ella Ahí está Me rompió el corazón Polita Le vale Le vale Ahí está Y ahí está el escapulario Vamos a probar Vamos a probar Pues estoy con el pendiente Pues voy a ver como se la están plazando Oiga nomás Oiga con esa rola Para vendarme un buen tequila ¿Qué hay? El nombre Esa casa Ahí está Estamos en la vieta de Tony Marquez Ahí déjame Toma Ahí déjame Él es paisano Ahí está Estamos en el cotrero anexo a Mesillas Estamos en los tres años festejando los tres años de la PEC La más peque de las hijas de Tony Marquez Adiós ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde? Aquí en Cuareca Ah bueno No se vaya a ir Vamos a bailar Vamos a bailar ¿Dónde está Don Efren? Cuando llega Cuando llega Con mayor razón vamos a bailar ¿Cuándo lo siento? Pues las que están acá vean nomás Ya te mira Ya te vi Ahí está la raza Oiga se está soltando el frío Aquí está la PEC Mírala Sí 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 Pues vaya seguimos Le sigue sirviendo comida Los tacos muy sabrosos Oiga la barba cuesta Un placer Saludos a toda la gente que trabaja con Tony Marquez allá Allá en el rancho Allá en Utah A mi Tony Allá en el Sonora ¿Cuántos tienes allá Tony? Ahorita en el río No la cuente Bailo Vamos a bailar Y arriba roja Bailamos Puras de sal al zaguán Puras de brinco reparo y pedo Vamos a cober todas las que debe Chaco Gobiérnate Allá está la fiesta hombre Ya oye la banda Gobiérnate ¿Me viste Chaco tú? Oye, oye, oye Ya no vas Ya no vas Saludos a Chachihuites Saludos a la raza Chachihuites Allá en 88.5 A las mujeres A los 81.5 para el mundo Vamos Ahí no vas Así es como No hay baile Véngase Ahorita baila Ahorita baila Ahorita baila Y hasta parece que ando en el potrero Que vueltas, que vueltas Ya me mareé Ándale a robar Ándale Oye nomás que vueltas Así es la banda A ver, a ver, a ver Monté las dos Así, monté las dos Hay así para dejar una foto A ver, hay así Eso Ay Dios mío de mi vida Y hasta parece que es viernes No es viernes Es viernes Saludos a la raza ya del Pino Chachihuites Zacatecas, México A la raza de la Purísima A la raza de Piedras Azules De Rancho Colorado A todas las rancherías Saludotes A los que están pisteando Nomás Saludos a la raza No, por dos horas del día No encuentro ningún alivio Ningún consuelo Ni quien se apare de mí Y tú te encantas Quieres Que ni te acuerdas de mí Acuérdate de mis amores Que yo soy quien antes fui No, por dos horas del Pino Chachihuita 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 Hola amor, un saludo a la Indiana, mi esposa María, ya está, ya salió, ya salió, aquí saludamos viejo, California, hermano, vamos viejos hermano, eso Hola, ¿cómo están? Ya no queremos cervezas, ya no, ofrezcanme a mí, no me ofrecen a mí porque coca yo, ay coca, ay coca, me ajoté, me ajoté, ¿se notó? Sí, saludito, saludita Bueno, desde el potrero anexo a Mesías, vea usted nada más, allá al fondo se alcanza a divisar lo que es majestuoso, imponente, impresionante y sigiloso El cerro del sombretillo, también se puede apreciar desde aquí lo que es el Cristo, el cerro del papantón Vea nada más la mirada majestuosa, mientras que se lleva el baile, la comida, la fiesta, la ruenda, el mitote Aquí en el potrero anexo a Mesías, en la fiesta de los tres años de la más pequeñita, de las hijas más pequeñas de mi gran amigo Tony Márquez Es el potrero anexo a Mesías y a Menisa, una gran banda, no, 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 no Banda Centenario Banda Centenario Que chille, que chille Bueno, pues aquí seguimos nosotros llevándole la imagen aquí para el mundo, para que nos sigan dentro de nuestra plataforma Allá en Santiago, el Diago Ramos ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien, bien? Saludos a la gente de... A las que se chilean Ya nomás ¿Ahí es Mayala, ves? ¿Quién es? ¿Año de vivir en 1906? ¿Dónde está mamá? ¿Qué está? ¿Qué está bien? Que se chilean Su muerto Y trasladaron Para Jerez Saludos a la raza de Jerez A la ciudad Lorena Banda Allá es un llamante bruto Cuando te siento Lo desafío Si no te mandas Yo con cumplidos contigo No lo quiero yo ¡Ay, mamá, papá! Se fue para cruzar Y el maestrador Le siento tu amor Siento gozar Y honesto Y a la Jesús le dio Jesús que venía Para adentro del devastador Y cayó Y Juan Valdez le decía ¡Hombre, Jesús! Pues, ¿qué te pasó? Salí a Jesús y da Que anda bailando Con ascensión Que traiga pronto a mis hijos Para dejarles mi bendición ¡Ay, Jesús! Ven a mirazos Que ya no puedo oír Los que a Dios se acertó Son los que me han dejado morir Ahora hay una buena fiesta Desde el potrero Añar a un ejercicio ¡Adiós, Jesús! ¡Apa! ¡Ahora, hermano, hermano! ¡Adiós! ¡Adiós! Y adiós, Agustín Y adiós, no me doy licencia Hijos queridos De verles el fin ¡Apa! Y con esa me despio Antes que llegue la primavera Y así termina el corrido De este jacito Y Jesús Rivera ¡Adiós, vecinos! ¡De la rama, de la rama, de la rama! ¡Vantazo, emulenario! ¡Ahí está! Y nosotros, mis amigos ¡Vantazo, en la rama, de la rama! ¡Y el señor San José! ¡De la rama, de la rama, de la rama, de la rama, de la rama! Los corridos viejitos Me está solicitando la gente En esta orientada sección Y avanzando con más en la música, hijo Ánimo con Mara y le cidiós Avanzando con los temas Le cambiamos un poquito a los temas Termas de cumplicita, muchachos Se llama Bonita Cumplaciendo y avanzando a los temas, viejo ¡Bonita! Desde Rancho Grande, Zacatecas Para el mundo Juntadora Basta Centenario En la fiesta De los tres años De la hija de Tony Martin En el pottero anexo a Mesilla ¡Empecé! ¡M ¡Empecé! 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 Míralo, mamá ¡Ay! ¡Órale, órale! ¡Va bien, va bien, va bien! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ay, hija! Saludos a la gente Acá que nos está grabando También Saludotes Allá está la gente Saludándonos, grabándonos Todas las cámaras Oigan la fiesta está allá Y me están grabando Ya te vi, ya te vi No viérdate Coman, coman, coman Que no les gane el racho No viérdense Que me enamoré Ya se les quitó el hambre A todos quienes nos llegaron a chingar De hambre se les quitó Órale No sé cómo fue Pero sí con cosas Como que me enamoré Siendo la vida No sé cómo fue Pero sí con cosas Como que me enamoré Y los pies No hay que ir y el sabor No hay que ir y el sabor No hay otra No, no salió bien Tómesela de nuevo Tómesela de nuevo Acá mi crece le olvidó el celular A ver, primo Se le olvidó el celular, pariente Ya nomás Para la próxima Nos traemos una de 24 pulgadas Ahí está Ahí está Eso Dígale Goviérdate Goviérdate Esto me da hasta arriba Ay Dios mío ¿Cuándo nos vamos a aventar? La que sea Es buena Toca bien chido Para ti no pulido Solo lo que sea compadre Juan Marta Es que no soy pieza para ella No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está el Correo de la Muerte! ¡Qué bonito se oye! ¡Hasta Rancho Grande! ¡Suscríbete al canal! Compartan nuestra página, compartan nuestro canal de YouTube Gracias a todos los que nos siguen Compartan, estoy en el potrero anexo a Mesillas Es la fundadora Fanda Centenario de Rancho Grande, Zacatecas, México Estamos en la fiesta de los tres años De la más pequeña de las hijas de Tony Márquez Allá está mi buen amigo Tony Márquez Saludote ¡Puro Paisa Music! Ahí está, famosísimo Tony Márquez ¡Gobiérnate! 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 Ya nomás